¡Suscríbete al canal! Para que participen en un evento religioso. Tengo el gusto de que me acompañe este día. Mi nombre es Rudy Escalante. Yo soy la hermana Ofelia Pérez Guzmán, misionera, servidora de la Palabra. Y yo, Guadalupe Ventura, también laica, servidora de la Palabra. Un encuentro de jóvenes para jóvenes. ¿Quién me platica de qué se trata ese evento? Bueno, este es un encuentro juvenil, como su nombre lo dice, pues es para retar a los jóvenes a que puedan encontrarse con aquello que siempre estamos buscando, ¿no? A veces hay preguntas dentro de nuestro interior que pues tratamos de responder en muchas partes. Y esta es una nueva oportunidad, ¿no? De dar una respuesta a esa pregunta profunda. Entonces es un encuentro de jóvenes que se han convencido de que Cristo es la razón de su vida y que quieren manifestar esta fe en Cristo. Cristo vivo, Cristo resucitado. Y que anima a otros jóvenes a vivir de una manera diferente, que reta, que nos lleva a salir del conformismo y a encontrarnos pues con una vida más diferente, llena de valores, ¿verdad? Y también de grandes retos. ¿Qué días? El evento FATE se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo. Será a partir de las 2 de la tarde, es media jornada. De hecho, el FATE se hace a nivel nacional desde el 2012 en la Ciudad de México con más de 20.000, 30.000 jóvenes. Pero pues en esta ocasión desde el 2015 estamos realizando en la Ciudad de Cancún. Esto como para ver que los jóvenes en Cancún también puedan demostrar su fe, que también tienen valores, que también hay otro punto de vista, otra forma de vivir con más valores y con más fe en la familia. El próximo sábado 28 de mayo a partir de las 14 horas. Entonces aquellos jóvenes que deseen participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues primero aceptar el reto. No cualquiera se lanza a gritar, yo hago a Cristo, yo creo en Cristo. Eso es lo primero, ¿no? Y en segunda, bueno, el evento no tiene costo. Lo único que pues les estamos invitando, pues es a que se sientan parte del evento a través de la adquisición del kit, que incluye el sombrero, la playera, un morralito. Y que edades, pues pueden ir a partir de los 12 años, adelante, que sean adolescentes y jóvenes, ¿no? Y pues nos vamos a congregar a las 2 de la tarde en Catedral. La Catedral está en el ombligo verde de Cancún. Y ya de ahí, pues nos vamos a trasladar ahí a un lugar muy conocido aquí en Cancún, el Parque de las Palatas. Y pues yo creo que eso es lo que se requiere, ¿no? La disposición de corazón, esas ganas de hacer una experiencia diferente, abrirse a algo nuevo, porque a veces, ay, es que la iglesia me aburre, ¿no? Pero van a haber grandes sorpresas, se van a descubrir que nos encanta el baile y la fiesta. Pero también nos gusta ser profundos, hacer silencio, orar, escuchar. Entonces, prepárense para algo diferente. Hay actividades preparadas, platícanos de ellas. Sí, va a haber una, vamos a presentar una obra de teatro sobre la vida de Sandra Sabatini, una santa en la cual es un modelo para los jóvenes, para las chicas en especial. Y también vamos a dar a conocer un poco de la vida de Carlos Zacutis, un joven de 15 años que, pues, fue canonizado precisamente por el Papa Francisco. De hecho, fue el año pasado y estaba en la misión de Aguascalientes cuando fue canonizado. Y bien, pues, lo principal que nosotros queremos de este evento es que el joven manifieste su fe, que dé a conocer su fe, que no se sienta apenado por decir, soy católico. Y sobre todo lo que queremos es que muchos jóvenes que ya están sirviendo en su parroquia, pues, se alimenten de la palabra de Dios, de este encuentro con Cristo resucitado, para que ellos sigan llevando la palabra de Dios como catequistas, en la liturgia, en el apostolado que cada uno realiza en su parroquia. Y bueno, pues, vamos a tener también hora santa, confesiones, predicación. Vamos a tener la Eucaristía presidida por el Señor Obispo Pedro Pablo. Y vamos a culminar con un concierto para que nuestra alma y nuestro espíritu, pues, se llene más de Cristo. Será un día de fiesta para la Iglesia Católica. Así es. Es una fiesta con Jesús. Y pues, realmente invitamos a los padres de familia que también nos están escuchando, para que ellos impulsen a sus hijos, hagan oración. De hecho, todos los que nos están viendo, nos encomendamos a sus oraciones, para que los jóvenes puedan dar una respuesta, porque sabemos que con la pandemia, pues, la fe de muchos católicos, especialmente del joven, se ha acomodado. Ya todo lo queremos por el celular, la misa por el celular, un retiro por celular. Y bueno, pero nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios presencial. Así que, pues, les invitamos a que no le den la espalda a Dios, que realmente vivan su fe, expresen su fe. Y bueno, pues, Dios nos está dando esta oportunidad. Y también les agradecemos a todas las personas que están poniendo un granito de arena para llevar a cabo este encuentro, porque no es fácil, se necesita de mucho dinero, bienhechores. Y pues, pues, de antemano, gracias a todos y que Dios les siga bendiciendo. ¿La adquisición de estos paquetes por 120 pesos contiene el sombrerito? Sí. Muy original, muy fresco, pero sobre todo te va a proteger del sol, que está imperante en esos días. ¿Esa es la playera? ¿La podemos mostrar para que? A ver, ¿qué descripción trae? Sí, como les decíamos, el evento está en torno de dos jóvenes, Sandra Sabatini, que es la patrona del noviazgo. Ella ya iba a casarse cuando, pues, ya nuestro señor la llamó, ¿verdad? Y Carla Cutis, que es el patrono del internet. Él le encantaba las redes sociales y todo esto. Era una persona bastante hábil para toda esta situación. Bien, entonces, el evento, pues, este año se va a enfocar en la santidad desde nuestra tristera, como jóvenes, ¿no? Los que son novios, los que les gustan las redes. Se puede ser santa también desde ahí. Entonces, vemos aquí adelante a estos dos jóvenes. El lema del evento, joven, se parte del camino. Jesús sigue llamando. Y, este, en la parte de atrás, pues, ya tenemos lo que es en sí, el nombre oficial de todos los años. Faith Cancún, faith que está en inglés, significa fe. Y, este, pues, el hashtag, ¿no? Juntos al encuentro del resucitado. Y, pues, igual, el logo de la diócesis, ¿verdad? Que es un evento diosizano, es decir, que involucra a todo Quintana Roo. Y, este, y, pues, ya también tenemos el moralito. Y, el moralito. Con una frase muy hermosa, que es de, precisamente, de la Beata Sandra Sabatini. No soy yo quien busca a Dios, es Dios quien me busca a mí. Así que, joven, no te escondas detrás de las cámaras, porque Dios viene a tu encuentro. Y, precisamente, aquí en esta diócesis de Cancún, Chetumal, que se está viviendo el año de sinodalidad, es un gran momento para encontrarnos como iglesia. ¿Sí? Como lo marca en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 43. Se reunían para la fracción del pan, para las enseñanzas, para la oración. Y, bueno, pues, como jóvenes, tenemos que llevar a cabo, vivir lo que, en un momento, la iglesia primitiva nos dejó plasmada en la vida. ¿Dónde están los llamados los jóvenes para que participen en este evento? Por supuesto, este, pues, es la invitación en general, no, a jóvenes, más que a jóvenes, sino a la familia en general, porque muchas veces el joven no tiene el valor de poder salir porque sus padres no le han inculcado los valores. En esta oportunidad, pues, la invitación a toda la familia. El evento va enfocado a jóvenes, adolescentes y jóvenes, pero también la familia pueda participar en este tipo de eventos manifestando su fe para que vea que la familia está unida, que vea una familia, a diferencia de los demás, ¿no? Que prácticamente en la familia últimamente, pues, hay peleas, que los muchos divorcios, este, los jóvenes por otro camino y los padres por otro camino, sino que se vea esa unidad en familia. Qué bonito sería Cancún con familias con valores, Cancún con jóvenes con valores, que no haya tanta delincuencia, que no haya tanto, los jóvenes perdidos, sino que reencontremos nuestros valores. Entonces, la invitación para todos los jóvenes a que participen y más que a los jóvenes, a las familias en generales para que puedan participar en este evento del FEIT Cancún y puedan manifestar su fe en este evento. Los que quieran adquirir esto, ¿dónde tienen que ir? No tiene que ser el día, ¿no? El sábado 28, pueden ir antes para ir. Vayan bien ataviados ese día. Sí, este, bueno, estamos, tiene varias opciones, ¿verdad? La parroquia de Santa Cruz, que está sobre la CTM. La avenida. En la avenida, este, la avenida CTM. Ahí pueden ir a, este, adquirir los kits. De hecho, está Rudy encargado de ellos. Este, en los horarios de, a partir de las 11. Sí, a partir de las 11 de la mañana pueden pasar por la parroquia de Santa Cruz o también en, en, en Facebook está la página FEIT Cancún. Este, está un formulario. Pueden entrar al formulario y llenar su ficha y de dónde nos, nos, quiere venir al evento, quiere participar. Nosotros apartamos el, el kit. Este, hay un número de cuenta para que pueda depositar el, la cantidad de 120 si es un kit o si son más para poder participar en este evento. Entonces, este, hay varios, o por el, en los flyers. Este, ya le vamos a pasar los flyers para que están, ahí están los números de teléfono también para hacer los pedidos del, del kit. No es necesario inscribirse para participar en el evento. Basta con que lleguen el sábado a las 2 de la tarde en la catedral. Así es. Sí, así es. Si el evento es completamente gratis, lo único que, que pediríamos es que adquieran el kit para ir uniformado, que sea muy padre. De la ciudad, exactamente. Algo más que nos quieran agregar. También estamos en la parroquia de Cristo Rey, que es, igual se encuentra en frente del parque de las Palapas. Es una parroquia muy conocida. Ahí vamos a estar ofreciendo los kits a partir de las misas de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Vamos a estar todo el día para quien guste adquirir su kit. El día domingo que viene. De hecho, la semana pasada ya estuvimos ofreciendo. Y bueno, pues ahí les pedimos que nos ayuden a pasar este mensaje, esta invitación. Que si tú, joven, que me estás escuchando, no puedes ir, bueno, pues platícale a tus amigos. Pon ahí en tu estado esta invitación para que otros jóvenes puedan tener un encuentro con Cristo. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo, pues igual les mandamos muchos saludos. Cuentan con nuestras oraciones. Y pues también sean parte del camino comunicando este mensaje. De que el 28 de mayo a las 2 de la tarde los esperamos en Catedral. Y de ahí nos vamos haciendo nuestro, haciendo ruido, como dice el Papa Francisco. Salir en las calles de jeeps, de falda, de lo que sea. Pero tenemos que manifestar nuestra fe este 28 de mayo. Los esperamos a las 2 de la tarde en Catedral. Pues bien, amigos de Cancún, Chandy, Contrapunto Noticias. Ya escucharon esta invitación para que usted participe el próximo 28 de mayo. En mayo a las 2 de la tarde va a ser el punto de reunión en la Catedral. Y puede adquirir sus kits para que vayan bien ataviados, protegidos por el sol. No nos faltará un encuentro lleno de fe, sobre todo fiesta para Dios. Nosotros, hasta la próxima entrega. Gracias. Gracias.